La zona es traída a ustedes por B. Wynn. El duelo más importante de la noche de la apertura de la temporada 2013 de la NBA pone a dos contrincantes de la Conferencia del Este cuando los Chicago Bulls visiten al Miami Heat este martes 29 de octubre en el American Airlines Arena. Las dudas de Miami pasan por la salud de Wade, especialmente porque en la post-temporada anterior sus lesiones de rodilla fueron tema de conversación todos los días. El Heat se hizo con un talento innegable que parte como un proyecto, el centro Greg Oden. Este se ha mostrado en buena forma en la pretemporada y si puede mantenerse sano le dará otra dimensión al equipo que dirige Erick's Polestra. Chicago por su parte tendrá su día más esperado este martes cuando el base Derrick Rose regrese oficialmente a las canchas luego de un año fuera por una lesión de su rodilla. Rose lideró los Bulls a una victoria sobre Oklahoma City Thunder en la última semana de pretemporada, donde anotó 26 puntos y tuvo 6 asistencias, demostrando que está al 100% y especialmente que le da otra cara a su equipo con tan solo su presencia. Las cuotas de apuestas tienen al Heat 6,5 puntos favoritos y el total está en 189,5. En la serie particular entre estas dos franquicias, Miami ha ganado 7 de los últimos 10 juegos y han cubierto el spread en 4 de los últimos 5 encuentros. Pero en esta ocasión, por el rendimiento del equipo del Heat en la pretemporada, creemos que la apuesta que nos puede beneficiar es al más de 6,5 de los Bulls. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para SRF Forum, soy Dax Floyd. ¡Gracias!